Hola, soy Daniel Mesa y este vídeo es para dar las gracias a alguien que tú y yo conocemos, que conoce todo el mundo, que conoce un montonazo de gente. Y este vídeo es para dar las gracias a YouTube, porque la verdad es que es increíble que nos ofrezca tantas cosas a los creadores. Por ejemplo, gracias a YouTube puedo hacer este vídeo y que lo vea un montonazo de gente. A mí me siguen en España, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ucrania, en Estados Unidos. Es increíble y puedo llegar a toda esa gente. La verdad es que me encanta YouTube porque ofrece un montonazo de posibilidades. Por ejemplo, ofrece monetizar tus vídeos, es decir, que puedes tener una cierta ganancia con los vídeos que vayas creando, puedes ganar tu dinerito. Ofrece vídeos en HD, es decir, y además tú subes los vídeos y no tienes que estar convirtiéndolos de formato, sino que acepta un montón de formatos, MP4, Windows Media Video también, AVI. Y todo lo hace YouTube, es increíble. Es increíble, por ejemplo, la función de añadir vídeos en la pantalla final. Puedes añadir, por ejemplo, tu icono de tu canal y a la vez también puedes poner los vídeos que tú quieras. También tiene plantillas para vídeos, es decir, puedes seleccionar la plantilla y puedes poner, por ejemplo, un vídeo aquí, un vídeo aquí, un vídeo aquí y un vídeo aquí. O sea, y además encima puedes seleccionar la opción para que ese vídeo sea de interés a tus usuarios. O sea, que pones el vídeo recomendado, que sería el vídeo que a lo mejor más le interesa a la gente. Y todo eso lo hace de una manera automática. Yo la verdad es que estoy flipando con YouTube. Por ejemplo, hace poco me he enterado de los superchats. Es decir, que haces tu vídeo en directo y si, por ejemplo, hay mucha, mucha gente comentando en el chat, tú puedes ser uno de los primeros dando un donativo y te aparecería tu mensaje arriba. En este caso yo o otro youtuber o lo que sea, lo agradecerías, nombraría el nombre de quien ha aportado ese donativo. Y además ese comentario puede aportar bastante valor a la comunidad. Puede a lo mejor recomendar algo, puede escribir su comentario o puede pedir que se le salude, etc. Es decir, que la verdad es que está muy, muy bien esto también de los superchats. Y hoy, por ejemplo, he entrado al panel de control y he visto algo para los superchats que me parece que son stickers. Y eso antes no estaba. O sea, cada vez se van añadiendo una serie de funciones a YouTube que son increíbles. Son increíbles. Que te permitan monetizar ya los vídeos y demás. Eso es increíble. Y, por ejemplo, hace poco también la función que estoy usando últimamente de estreno. Es decir, que puedes programar el vídeo para que se publique a una hora que tú quieras y se va a estrenar con un chat al lado. Es decir, que, por ejemplo, yo puedo estar en el chat viendo el vídeo que he creado. Tú lo estás viendo el vídeo y puedes estar chateando conmigo al lado. La verdad es que me parece una función superchula. Más cosas. Pues, por ejemplo, además de las pantallas finales que puedes añadir, también puedes añadir una serie de etiquetas. Es decir, que te aparecen aquí al lado. Recomendando, por ejemplo, un vídeo de otro canal. Recomendando un vídeo anterior tuyo. O sea, muchas cosas. También puedes poner incluso un enlace si tienes a tu página web. Mi página web, por si no lo sabes, te lo digo, es componemos. www.componemos.es Y, bueno, pues con este vídeo eso. Dar las gracias a YouTube. Porque es que la verdad es que nos hace la vida mucho más fácil a todos los creadores. Gracias, YouTube. Porque es que, de verdad, te amo. Estás ofreciéndome, estás ofreciéndome un montón de herramientas completamente gratuitas. Estás ofreciéndome que monetice mis vídeos. Que lo vea un montonazo de gente alrededor de todo el mundo. Y la verdad es que este vídeo es eso. Es para dar gracias. Gracias. Así que, nada. Gracias, YouTube. Y, bueno, obviamente, gracias a todos mis suscriptores. Y a los posibles suscriptores que están viendo mis vídeos. Que ya están ahí a darle a la campanita. Así que, nada. Que deciros que YouTube es la polla. Genial. Y que se puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, antes de irme, por ejemplo, yo que sé, las miniaturas que puedes añadir en los vídeos. Es que, de verdad, es que es una pasada. Y si ya hablamos del YouTube Analytics, de tu panel de control, de... ¡Buah! Increíble. Increíble. Bueno, pues nada. Eso es. Este vídeo era para dar las gracias. Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.